En la mayoría de los centros educativos el año escolar ha concluido y en varios de estos centros existen alumnos que no aprobaron satisfactoriamente todas sus materias y para lograr que estos alumnos recuperen sus clases, la Secretaría de Educación ha determinado que durante los próximos tres meses se realicen campamentos lúdicos para reforzar y complementar los conocimientos. Pero la propuesta es que sea de forma semipresencial, pero ¿qué piensan los padres de esta iniciativa? Aquí sus respuestas. Pues yo supongo que está bueno porque si a ellos les ayuda más, les ayuda más a aprender más, ¿verdad? Aprender más sobre las clases y ya para el próximo año que ellos vayan ya, que vuelvan otra vez, ya más o menos van a saber más. Tienen que recibirla porque, mire, de distancia a su casa a la maestra nada están haciendo, porque ese es tiempo perdido para ellos. Sería una repetición de lo que se les ha enseñado por medio del sistema, ¿va? Es bueno. Contar que se usan las medidas de seguridad, ¿va? Porque a veces no es justo, a veces porque el niño se queda y ya vengan y los dejen así, les den las notas, mejor que vayan un reforzamiento para que el siguiente año ellos vayan más mejor. Una, porque eso de que han estado en línea, casi mente, solo nosotros los padres se los ha hecho todo. Los entrevistados están muy claros que nunca la educación virtual reemplazará la enseñanza presencial y es por ello que avalan esta determinación, porque consideran que solo así estos alumnos podrán acentuar sus competencias escolares, garantizando que estarán mejor preparados para el próximo año. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Suyapa Vanegas.